Música Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a hacer unas calabazas poblanas que son perfectas como plato único o como guarnición. Estoy segura que esta receta te va a encantar. Te invito a que continúes bien. Para esta receta vamos a necesitar granos de elote ya sean frescos o de lata, una lata de leche evaporada, calabazas, aceite, cebolla fileteada, crema, epazote, chiles poblanos ya asados, pelados y sin semilla y consomé o sazonador de pollo como tú lo conozcas. Cantidades te las dejo al final del video. Le prendemos el traste donde lo vayamos a hacer y agregamos aceite. Enseguida agregamos la cebolla. Van a ver que rápido y que sencillo es preparar este platillo. Música Cuando la cebolla ya se esté tornando transparente le vamos a agregar las calabazas. Música Música Y enseguida el consomé o sazonador de pollo. Música Aproximadamente 4 minutos después le vamos a agregar los granos de elote. Estos son de lata. Música Agregamos el poblano. Música Este poblano ya está asado, ya está limpio, ya está desvenado, ya no tiene semillas. Si tú no sabes cómo hacerlo, abajo en los comentarios al final de este video te voy a dejar el link de cómo lo hago yo, cómo lo preparo. Música Música Enseguida ponemos el epazote, como ustedes saben yo siempre tengo el epazote congelado para que esté fresco. Si ustedes lo tienen recién cortado está perfecto, si lo tienen seco también sin problema se lo pueden agregar. Música 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 Un minuto después agregamos la crema, esta puede ser crema entera o puede ser media crema. Música La única diferencia entre una y otra es que la media crema tiene menos grasa. Música Y por último le agregamos la leche clavel. Música Música De esta última le puedes agregar más si tú quieres que queden un poquito más caldositas. Música Música Las probamos de sal. Si es necesario en este momento se la puedes agregar, le puedes agregar sal o más consome de pollo, como tú gustes. Música Las dejamos que hiervan 2-3 minutos y están listas para servirse. Música 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 Las puedes servir como plato único o como guarnición, acompañamos con queso y a disfrutarlas. Buen provecho. Música Ingredientes y cantidades te los dejo al final del video. No olvides seguirme en Instagram y en Facebook porque por ahí también subo recetas cortas. Si te gustó, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Ayúdame a llegar a más personas. Si aún no te suscribes, pícale a este botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. Besos. Música 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 Música